¿Qué es la fábrica abandonada? ¿Qué es la fábrica abandonada? ¿Qué es la fábrica abandonada? Bueno, estamos acá haciendo una previa para ver la fábrica abandonada hace unos 25 años 23 años, perdón vamos a ver la fábrica muy grande en Lavallol así que bueno Próximamente estamos mostrando un urbe de Lavallol Vamos al otro lado movilidad la extensión Un equipo ¡Qué es la fábrica! ¡Nos vemos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.